¿Cómo iniciar un negocio desde casa? Te propongo que consideres esta opción de iniciar un negocio quedándote en casa. Voy a detallar el negocio que para mí es una gran oportunidad. Si tienes alguna otra idea, por favor házmela saber escribiendo en comentarios. Agradeceré tu ayuda. Estamos en una época de redescubrimiento personal, de nuestros empleos y de nuestros negocios. Un tiempo que nos permite ver y evaluar qué queremos modificar en nuestras vidas y en nuestros trabajos. En estos momentos de preocupación, angustia, incertidumbre y necesidad de ganar más dinero, ¿cuánto tiempo durará esta contingencia? Debemos actuar de inmediato. ¿Qué sientes cuando tus hijos te piden algo que no les puedes dar y que sabes que necesitan? ¿O cuando las mujeres no pueden atender y consentir al hijo enfermo en casa porque tienen que trabajar? ¿Haces todo lo que se supone que debes hacer? ¿Alguna vez has sentido que decepcionas a alguien porque no estás siendo la mejor versión de ti mismo? No tienes un don, un regalo que darle al mundo y quiero ayudarte a explotarlo al máximo. ¿Cómo puedes convertir esta situación que tú no elegiste en una gran oportunidad de crecimiento? Piensa de forma estratégica. ¿Cómo vas a vivir en estos tiempos? ¿Qué vas a hacer? Tenemos la necesidad de estar en casa y podemos tener un poco más de tiempo. Es un momento clave para sentarte, pensar y planear estratégicamente. ¿Qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para crecer en medio de estos tiempos? ¿Ya tienes tu plan de acción para convertir esta crisis en la mejor oportunidad de crecimiento de tu vida? Estoy convencido que las personas que de forma estratégica planeen estos tiempos van a tener enormes oportunidades que les van a permitir no solo sobrevivir, sino crecer enormemente. Mi plan tiene dos etapas. Primero, proteger. Necesito proteger a mi familia, mi salud, mis finanzas, mi mentalidad, mi negocio. Se trata de estrategias para blindarme a lo que sea que pueda ocurrir allá afuera y por todo el tiempo que dure. Una vez con esto en posición, pasamos a la segunda etapa. Crecimiento. No solo una alternativa mientras pasa la crisis. ¿Cómo puedo crecer en mi productividad, en mi negocio y en mis finanzas? Encontrando nuevas oportunidades que hoy en día debo tomar dadas las circunstancias actuales. En estos momentos debemos seguir el refrán. Hay que esperar lo mejor y prepararte para lo peor. Soy consciente que es probable que esto que estamos atravesando pueda extenderse o incluso ponerse más complicado. ¿Cómo puedes construir tu propio plan estratégico de acción? Pensando en tantos clientes que se encuentran en una situación muy similar a la mía, sin saber qué hacer o cómo prepararse, voy a detallar el proceso simple de seguir paso a paso para que valores si esta oportunidad es para ti. Opción propuesta Vender Productos a vender Productos de consumo masivo, jabones, perfumes, pasta de dientes, cremas, que no se dejan de usar durante la crisis. Empresa Compañía con comprobada experiencia y con presencia internacional. Medio para vender Sin costo Que tengas sistemas de trabajo de éxito comprobado, que te capaciten personas profesionales, que la capacitación y entrenamientos no tengan costo, que tu entrenamiento y manejo de tu negocio sea en casa a través de internet, que tus comisiones se depositen en tu cuenta bancaria. Participo en una empresa que actualmente tiene eficiencia predominante en 6 países y con planes de llegar en 5 años a 30 países. Invertirás dinero, relaciones personales y trabajo en tu propio negocio. Te voy a presentar el análisis concreto de un negocio muy rentable para invertir y reinvertir. El análisis previo y para mí lo más importante, las personas en primer plano, con las que te vas a asociar, personas como tú que iniciaron antes y que tienen metas, deseos y necesidades igual que tú. Estamos en momentos de darnos la mano para encontrar una fuente de ingresos fantástica y una vida maravillosa. Más que en el negocio en sí, hay que fijarse en el equipo, en las personas que están al frente de la actividad. Hay que entender muy bien el negocio en el que se trabaja. Inviertes en productos que conoces y usas todos los días. Así habrás avanzado porque posees formación y experiencias suficientes para evaluar su viabilidad. Observa a otros distribuidores. Asiste a las reuniones por plataformas de presencia en línea de distribuidores y observa a todos los asistentes. Eso te dará una idea clara del bienestar logrado por ellos. Tener un negocio internacional tiene grandes ventajas, ya que tu negocio crecerá en el entorno de diferentes economías. Escucha con detenimiento. Inversión de un empresario distribuidor directo. Recibes $24,592 pesos en productos de consumo masivo que tú elegirás. Te recomiendo iniciar de inmediato con una pre-venta a familiares y amigos. Tu inversión solamente es de $15,089 pesos. Al momento de hacer tu inversión, ya genera una actividad del 62% de productos. $9,503 pesos de ganancia. Empieza a ser un buen ingreso. En tus siguientes compras ganas el doble de lo que te costó. Piensa en la inversión y gastos que harías en un negocio tradicional. Renta de local, permisos oficiales, dar, roblar, etc. Ya que realizaste tu inversión, es muy importante mantener tu negocio virtual surtido. Tu tienda, con productos suficientes. A nadie nos gusta ver una tienda medio llena. Mantén tu inversión inicial a lo largo del tiempo sin disminuirla. Revierte mensualmente al menos $6,000 pesos para mantener tu inversión en productos. Reponer los productos vendidos mensualmente le dará solidez y forma a tu negocio. Necesariamente, estos productos los consumirás tú mismo. Usarás algunos para gustar y los demás para vender. Ganas el doble del precio de tus compras. Cuando decidas participar, será momento importante y valioso para compartir esta oportunidad con tus familiares, amigos, conocidos y desconocidos. Es momento de darnos la mano y asociar al mayor número de personas. Ganarás comisiones por las compras de cada una de las personas a las que les compartiste la oportunidad y ellos harán lo mismo. Y entonces tendrás un negocio estable, inmenso y ganador. Recuerda, si alguna vez invitaste o te invitaron a comprar en Sam's o en Costco y no ganaste, nunca comisiones. Ahora, entre más personas compren en la compañía por tu recomendación, ganarás grandes comisiones. Evalúa el respuesto y déjame tus comentarios. No olvides visitar mi página web, ramonsalateortiz.com Escribe tu nombre y correo para enviarte una serie de e-books. Suscríbete a mi canal de YouTube. Comunícate la brevedad para platicar contigo. Es muy importante contestar tus preguntas. ¡Cuenta conmigo!